¿Ya te has llegado a la gimnasia? Sí, la verdad que muy contento de tener la oportunidad, así que a tratar de dar lo mejor para lo que viene. ¿Cómo lo tomás a esta llegada? Sí, con mucha felicidad, con la responsabilidad que pese tomar la llegada acá, lo que representa el club y la situación que nos vamos a estar jugando. Se dio todo muy rápido tu llegada, ¿no? Sí, así es. En estos días me comentaron algo que podía suceder y bueno, ayer salió de la noche, me confirmaron que tenía que viajar y seguía así. ¿Qué es lo que más te convenció para venir al gimnasio? La oportunidad, la plaza es muy linda, tengo amigos, me encanté el que jugaba anteriormente y bueno, ellos también me comentaron cómo era y hicieron que la decisión sea positiva para que hiciera. ¿Cómo se dio la llegada al club? Mediante empresarios y de la gente. De tu último paso es Chile, ¿no? Que se puede recordar y acá en Argentina, en Colón. Sí, exactamente. Santiago Amor es de Chile y acá en Argentina, en Colón. ¿Te comentaron algo más del club? ¿Cómo está? ¿Cómo se está armando el plantel? ¿Hablaste algo con Mario? No, con el corto tiempo no he hablado nada todavía, porque sí hace cinco minutos. Sí, como te dije anteriormente, mis compañeros me comentaron por cómo está el club, las instalaciones, también por Ricky Gómez, mi compañero, hablé hoy a la mañana. Tengo que ver una linda ciudad, un lindo club, que la gente es buena, así que me pongo muy tranquilo, muy contento. Y el torneo de la B Nacional también es interesante, ¿no? Con Independiente, con Huracán. Sí, como te decía, va a ser linda vidriera, linda oportunidad para dejar el club bien arriba y tratar de hacer lo mejor posible. Y bueno, hay que trabajar duro ahora en nuestra semana de preparación para llegar de la mejor manera al inicio del torneo. ¡Gracias!